Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Se jugó una nueva fecha del torneo clausura de la Liga Mayor de Maldonado. Sigue como líder el equipo de Atlético Fernandino, que parece ser que tiene sueños o aspiraciones de quedarse con esta segunda parte del año. Libertad igualmente tiene dos partidos menos jugados, por lo que era su participación en la Copa de Clubes. Pero Atlético está focalizado en esto. Detrás viene Punta del Este, el mismo Libertad. San Carlos, que está mucho más en la duda que en las certezas, en un campeonato que, insisto, tiene cuatro equipos que van a pelear por el título. Y Tuzangó perdió pie. Porque Tuzangó perdió con Libertad entre semana, la semana pasada, y ahora empató con Kennedy. Ya dejó cuatro puntos por el camino en estas dos últimas fechas. Es muy difícil que de esa manera puedas definir un campeonato. Vamos a ver qué sucedía el pasado fin de semana. Campeonato de Liga Mayor en Primera División. Gran victoria de Atlético Fernandino 3 a 1 ante Artigas Juniors. Goles a los cuatro minutos de Guillermo Stochenegger y a los 93. 82 Facundo Pérez. Marcaría para el Atlético Fernandino también. Había descontado Michael Pereira para los dirigidos por Miguel Vitabar. Partido que se jugó en el Estadio de San Carlos. Ganó sin convencer ante el duro Central Morino, que parecía se llevaba un empate. Lo comenzó ganando de visita con gol de Ortega. Para el equipo dirigido por Rosa. Empató y pasó de largo el Carolina. Bernales y Agustín Amoroso en el segundo tiempo marcarían el 2 a 1. Cerca del final lo empata Central Morino. Cabrera pondría el 2 a 2. Y en los descuentos, Agustín Logués marcaría el 3 a 2 definitivo. Y Tuzangó como local igual 1 a 1 con Kennedy. Santiago Barbosa a los 54. Y a los 64 Adrián Pereira. Punta derecha sigue arriba. Venció 2 a 0 a Colón. Goles de Michael Silva y de Juan Díaz para el equipo tricolor puntestenio. Libertad sigue líder en el anual. Llegó una gran victoria ante Peñarol de San Carlos con gol de Agustín Hernández. Y Peñarol Fernandino, defensor, igualaron 2 a 2. Goles a los 12 y a los 40 minutos. Pablo Gómez para Peñarol Fernandino. Gonzalo Aguirre, Mateo Folavela para defensor. Atlético está primero con 9 puntos. Un partido pendiente en el torneo clausura. Punta derecha con 8. Colón y San Carlos llegan con 7. Artigas 6. Un partido pendiente para el equipo de Artigas. Libertad con dos partidos pendientes. Está con 6 puntos. Y Tuzangó 5, defensor 4. Kennedy y Peñarol Fernandino con 3. El Molino 1 punto y Peñarol de San Carlos ninguno. En la anual, Libertad 33. Punta derecha 31. Atlético 29. San Carlos 28. Artigas 6. Tuzangó 26. Colón está con 23. Con 15 llega Kennedy. Con 11 Central Molino. Con 10 está Peñarol de San Carlos comprometido. Peñarol Fernandino con 7. Y defensor con 5. Son los 3 equipos que pueden perder la categoría. Maratón Internacional de Punta del Este, décima tercera edición que tuvo a los hermanos Cuesta, tanto en 42 como en 21 kilómetros, siendo protagonistas. Se desarrolló la décima tercera edición de la Maratón de Punta del Este. El ganador en 42 kilómetros fue el Olímpico Martín Cuestas, que impuso un tiempo de 2 horas 19 minutos, para cubrir 42 kilómetros 195 metros. Lo que constituyó en el récord histórico para esta competencia que estaba en el poder del brasileño Marco Pereira, en el 2010, impuso 2.20. El segundo lugar fue para la treta de Maldonado Julio Sarova, con 2.24.39. Mientras que el tercer puesto fue Gabriel Picarelli, con 2 horas 34.19. En Damas, festejada victoria por Uruguaya Nelly Portillo, quien a una semana de celebrar sus 60 años, por segunda vez ganó esta prueba, con 3 horas 18.37. Seguida por Isadora de Alburquerque, con 3.20.14. Y tercera, Paula Pastorini, que impuso un tiempo de 3.25.54. La media maratón, en tanto, fue ganada por Nicolás Cuestas, con 1 hora 07.32, seguido por Roberto Umpierrez de Maldonado y Nishi Da Silva. En Damas, la ganadora fue Bettina Martín Dufranc, con 1 hora 31.18, seguida por María Pasquerol y Sofía Manassi. En 10 kilómetros, el ganador fue Carlos Zamora y a nivel femenino, Gabriela Lamb. Ahora hay una historia formidable, increíble, récord absoluto y difícil de igualar. Estoy hablando del japonés, el triatleta, de nombre Hiromu Inada. Tiene, va a cumplir 90 años ahora el 6 de octubre. Ya tiene varios récords y está en los Guinness, reconocido como el atleta más longevo a nivel mundial. Bueno, hoy, para cumplir en octubre los 90 años, va a correr la maratón de Hawái. Va a estar presente en la triatlón de Hawái. Ciclismo, natación y la maratón, por supuesto, como la maratón madre, como lo más importante a nivel del atletismo. Vamos a ver la historia de este japonés. En el 2016, el triatleta nipón Hiromu Inada, con 83 años, pasó a la historia del mundo del deporte. El haberse convertido, tras completar la competencia en Hawái, en primer atleta en llegar con esa edad, a culminar esa maratón. En el 2018, volvió a establecer un récord de longevidad, donde con casi 86 años, completó la competencia de superexigencia deportiva en 16 horas, 53 minutos y 49 segundos. Fue reconocido como récord Guinness. Se ha preparado para competir en octubre de este año en el Ironman de Kona en Hawái. Pese a que quiere completar por quinta vez el mundial de triatlón en Kona, torneo que ha participado en otra ocasión. En el 2019, la única vez que no logró finalizar la competencia, debido a que se retiró en la primera transición, tras completar el nado, en una hora y 49 minutos, y llegar al kilómetro 150 del segmento de ciclismo, donde ya había sumado casi 10 horas de competición. El próximo 6 de octubre, dentro de un mes aproximadamente, llegará a los 90 años y volverá al trote en el mundial Ironman Kona en Hawái, para intentar completar por quinta vez un triatlón y quedar en la historia como el más longevo por tercera vez consecutiva. Los triatlones son mi propósito en la vida. Continúa quien también supo sobreponerse a una decepción como en el 2019, y hoy, con casi 90 años, tiene más ganas que nunca de competir. Se juegan partidos pendientes, por ejemplo, estará jugando Libertad con Artigas Junior mañana, en el Álvaro Pérez, partido que va en primera división, a las 4 de la tarde, Libertad y Artigas. Ahora, qué partido, qué promesa de partido, Artigas Junior, una de las mejores campañas que ha tenido a nivel local, perdió con Atlético Fernandino, pero busca recuperarse con Libertad. Vamos a ver qué sucedía, o vamos a ver mañana, qué va a suceder con Libertad y Artigas Junior. Libertad que, el miércoles pasado, le había ganado a Ituzangó en un partido pendiente por un gol a cero. Ahora sí, la pausa y a la vuelta de la misma hay más información. ¡Gracias!